Muchas veces creemos saber todo en la vida Pero nunca se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde, hasta que se pierde, hasta que se pierde Ay Dios, si quieres quítame la vida Creo que no tengo otra salida Hoy esa niña me dejó y ha reemplazado mi querer Compadre diga si la ha visto, ya no contesta mi llamada Hoy me encuentro arrepentido y yo no quise engañarla No, y es que la quiero, la quiero de veras Y es que me muero, hoy lloro por ella Por ella, sé que suena despecho Es por un amor que me dejó Yo sigo enamorado, llorando por su amor Me estoy muriendo, sé que suena despecho Es por un amor que me dejó Y sigo enamorado, llorando por su amor Y es que la quiero, la quiero de veras Y es que me muero, hoy lloro por ella Por ella El que me ha sigo queriendo